Hola a todos, mi nombre es Juan y bienvenidos a este primer podcast que vamos a tratar de mantener en el tiempo y en un espacio en donde vamos a tratar de abordar algunas temáticas que pueden ser como a lo mejor un poquito más sustanciales esas que nos permiten a lo mejor desarrollar un debate un poquito más profundo que un tutorial que lo que sería un pequeño video en Instagram o algún video que pueda llegar a subir a mi canal de YouTube aunque este video como ustedes bien saben lo pueden encontrar en mi canal en su versión resumida y la versión completamente divagante y completamente desarrollada la tienen en el podcast en formato audio el capítulo de hoy va a abordar esta temática que como bien ustedes ven en el título es la de las transiciones como el camino más rápido para no crecer vamos a partir de esa tesis y tratar de desarrollar por qué motivo el hecho de abusar de tantas transiciones o por lo menos de utilizarlas sin realmente saber lo que nos estamos perdiendo nos puede llevar no a retroceder pero a evitar que seamos una mejor versión de lo que podemos ser como realizadores audiovisuales como ustedes seguramente percibirán en el mundo web digital de Instagram y de YouTube también hay una sobrecarga de transiciones aquellos de ustedes que sean tal vez incluso realizadores audiovisuales lo tengan en su bagaje de conocimiento podríamos decir como un recurso no solamente válido sino muy interesante para elevar el valor de todas sus producciones pero como cualquier recurso y como cualquier cosa en la vida los excesos no necesariamente son buenos y no sería demasiado trágico porque de alguna manera si están bien usadas tu vídeo en términos visuales va a quedar mejor si no estuviéramos resignando algo muy muy importante cuando digo resignando también podría decir ocultando eso que representa la esencia del cine que es el corte directo casi que me animaría a decir que el cine no empezó a ser cine hasta el momento en el que se descubrió que un plano después de otro significaba algo diferente de ese pequeño pero tan relevante recurso nosotros estamos prescindiendo y casi que avergonzándonos del mismo metiéndole una transición y maquillándolo como si fuera el Joker en su mayor esplendor lo que pasa acá cuando nosotros prescindimos del corte directo porque entendemos que no resulta tan atractivo un plano después de otro si no tiene en el medio una transición mágica como un barrido como un zoom in, como un zoom out, con un efecto sonoro que haga o algo por el estilo digo estamos ahí dejando la posibilidad de día a día mejorar como profesionales para que la construcción de ese relato que nosotros estemos tratando de hacer sea más interesante que la misma secuencia de planos intervenida por una transición eso habla de la búsqueda como realizadores un viaje en el que van a tener que estar embarcados constantemente saber cómo hacer para que algo sea interesante todo el tiempo plano a plano a plano a plano estar no solo aportando nueva información sino también sorprendiendo logrando que el espectador entienda lo que quiere decir esos recursos los estamos tal vez dejando de lado o por lo menos dejando de lado la posibilidad de cuestionarnos de aprender, de descubrir cosas nuevas porque prescindimos de ellos y entendemos que la solución fácil es la de la transición ese es el principal problema que me parece que nosotros nos exponemos cuando nos volvemos militantes de la transición esa lógica de que todo se puede resolver tal vez agregando esta artificialidad en el corte un paso más allá incluso nos podemos ir cuando nosotros dejamos de ser militantes de la transición para volvernos casi a adicto dependiente de la misma y terminamos teniendo como seguramente muchos de ustedes vean un montón de videos que tienen un montón de falencias narrativas incluso técnicas esto no lo digo yendo en detrimento de nadie sino que simplemente es parte del proceso de aprendizaje por el cual todos atravesamos pero además de todas esas falencias que pueda llegar a tener están sobrecargados de transiciones casi como entendiendo que eso es lo más importante y si lo llenamos de esos recursos todo lo demás no importa pareciera que desde lo efímero las transiciones buscan elevar el nivel como otorgando algo diferente y entre transición y transición tenemos planos que tal vez no significan nada o secuencia de planos que tampoco están llevándote a ningún lado ese es el gran problema a lo mejor de depender tanto del maquillaje cuántas o cuáles para enumerar algunas pueden ser estas cosas que nosotros dejamos de lado esta idea de entender por ejemplo los valores de plano qué significa pasar de un valor de un plano abierto a un plano cerrado qué significa pasar de la mirada de un personaje a la mirada de otro todo lo que se refiere a construcción del lenguaje empezar a enaltecer de alguna manera lo que en realidad importa que es el mensaje, es el contenido de nuestro video es ese relato que puede ser una historia si estás filmando en corto o puede ser simplemente una progresión narrativa si estás haciendo un video de un minuto para Instagram y te aseguro que los resultados van a ser mucho más potentes y mucho más profundos si el atractivo viene por ese lado que es el lugar desde el cual vas a lograr la mayor identificación con el espectador que si viene por un lugar de superficialidad y de amarillismo audiovisual podríamos decir como lo son las transiciones ojo, no deja de ser un recurso más pero así como es un recurso más también lo es un movimiento de cámara es un tipo de iluminación, es una forma de artear una escena un estilo de música que utilices un recurso más pero que siempre debería ponerse a disposición de lo que nosotros queremos contar y no necesariamente apoderarse de la pieza audiovisual teniendo todo esto en mente utilizar una transición no significa que esté mal no necesariamente te va a llevar a un camino de decadencia no necesariamente va a hacer que tu cliente no esté conforme de lo que está pasando si estamos hablando a lo mejor de una historia de un cortometraje o algo por el estilo creo que no tengo más que hacer que desafiarlos a que me dejen en los comentarios alguna película que ustedes hayan visto que use todo el tiempo de transiciones más allá de la única que se me viene a la mente ahora que es Star Wars que utiliza algunos barridos casi a modo de marca podríamos decir y de característica fundacional que tiene esa película en términos estéticos pero después no suele utilizarse incluso ni siquiera la más tradicional y conocida y estándar de las transiciones no es que es el fundido directo porque el verdadero significado está en el corte el gran problema es aquel o todos aquellos lugares a los cuales nosotros no nos estamos permitiendo ir ese problema que nos encontramos cuando un plano después de otro tal vez no resulta tan atractivo qué pasaría si no contáramos con esa transición si dijéramos no voy a poner ahora un barrido y voy a tratar de resolverlo de alguna manera para mejorar como profesional tal vez esto que ya filmé ya es demasiado tarde pero lo voy a tener en cuenta para la próxima ocasión y voy a empezar a cuestionarme como realizador audiovisual para empezar a resolver todos estos problemas por qué motivo mis escenas no están teniendo el dinamismo o el significado que yo estoy queriendo que tenga a veces esta idea de entender que la solución empieza a aparecer en postproducción es cerrada la solución muchas veces está en rodaje y si no la conseguís ahí no la vas a poder conseguir muchas veces la solución está recién en preproducción cuando estás pensando la idea cuando a lo mejor dijiste que ibas a hacer un plano abierto y después un plano cerrado y en realidad eso estaba mal a lo mejor tu video era todo de plano cerrado tal vez ese video que filmaste en una cervecería por ejemplo artesanal y que querés mostrar que hay mesas no solamente adentro del lugar sino que también afuera y que ahora estás contando tal vez pasando de un plano de una persona tomando una cerveza dentro del bar y luego le pones un zoom out completamente digital y manipulado para salir a una toma del exterior tal vez podés agarrar y si te pones creativo hacer que una persona reciba un vaso de cerveza en la barra y vos siguiéndolo con la cámara puedas salir por la puerta develando que también ahí fuera hay más cosas si nunca te exponés a eso no vas a descubrir estas formas nuevas de contar la historia y sepan que para cada cosa si bien hay un montón de recursos digo o formas de contar lo mismo seguramente haya una que sea la mejor esa es una búsqueda activa en la cual ustedes se van a tener que embarcar la búsqueda de estar constantemente sumando herramientas a su bagaje de conocimiento para contar las cosas cada vez mejor eso es lo que lo va a transformar en realizadores audiovisuales de gran calibre podríamos decir y en realidad si quieren pensarlo incluso en términos de competencia es tan sencillo de conseguir el recurso de la transición que lo van a empezar a ver si no lo han hecho aún en todos lados eso que ustedes consideran que a su video le agrega valor lo tiene también en el bolsillo el que está al lado tuyo y el que está enfrente y el que está en otro país y todos tienen el mismo paquete de los mismos efectos que estamos usando todo el mismo tiempo es momento de empezar a pensar que estamos en condiciones de hacer algo distinto el cine es sobre eso es sobre mirada es sobre poder poner en la pantalla algo que nadie más va a poder hacer es la lógica de poder tomar un guión y filmado por 10 personas diferentes ese mismo guión que pueda tener 10 resultados diferentes salir de la caja podríamos decir que en definitiva es algo que va a ir en beneficio de vos mismo de alguna manera vas a poder así diferenciarte y marcar una diferencia lo que te va a hacer más seductor a la hora de pelear por un cliente de pelear por un trabajo de ser considerado como alguien para comandar un proyecto seguramente esto mismo en los inicios de la era de la transición también se aplicaba digo aquel que utilizaba esa transición le ganaba a todos los que no la utilizaban pero digo hoy esos recursos ya están como diríamos en el barrio bastante quemados y siempre irá pasando a lo largo de la historia del cine y a lo largo de todo el tiempo que siga evolucionando el lenguaje van a seguir apareciendo nuevos recursos aquellos que se apropien de ellos en primera instancia marcarán una diferencia serán como los vanguardistas de ese recurso y luego se acoplará el resto así que de alguna manera la forma de ser distintos es ser uno mismo y poner eso en la pantalla el motivo por el cual el corte directo de alguna manera te garantiza el acceso a esa posibilidad es que es el recurso más simple no hay nada más detrás del corte directo no hay ningún tipo de maquillaje está completamente desnudo ni siquiera se ve ni siquiera se percibe el corte directo cuando vos estás inmerso en una narrativa lo que significa que está enalteciendo lo que en realidad importa que es el lenguaje es el mensaje la construcción de esa progresión narrativa que en definitiva es eso que hace tu video diferente no es simplemente un video filmado por alguien de manera aleatoria un plano fijo o algo que está simplemente hecho al azar hay algo ahí construido y hay algo que es único y que para lograr tenemos que estar constantemente en la búsqueda de la superación en la búsqueda de obtener nuevos recursos de entender cómo resolver los problemas recursos diferentes habrá que aplicar para los diferentes desafíos no siempre la cosa se va a poder resolver con una transición y cuando no pueda ser ese el caso en nuestra caja de herramientas audiovisual tiene que haber una gran variedad de otros recursos que nos permitan igualmente salir victoriosos de este desafío audiovisual de contar una buena historia así que esa es un poco la idea del por qué no digo que está mal para nada para nada utilizar una transición yo las uso todo el tiempo pero por favor nunca se queden ni ciegos ni seducidos ni paralizados ni convencidos de que no necesitan explorar nada más porque si fuera ese el caso en el que su romanticismo no lo dejara ver más allá del recurso de la transición sería entonces ese el camino más rápido para no crecer ¡Suscríbete al canal!